FLASHBACK Hola a todos yo soy Leo Hoy les traigo un nuevo video para este canal que consiste En la unboxing e-room del set La armería de Iron Man También conocido como salón de armaduras 2.0 Aquí tenemos como es el salón de armaduras en total Las figuras de Tony Stark Iron Man Prototype Iron Man que se llama la Mark II Y dos agentes de A y M Aquí tenemos la figura de Tony Stark En tamaño real Algunos disclaimers Logo de Avengers Y así es como queda el set en total Y aquí está el carro de Iron Man Más bien un Hot Rod Ahora sí, vamos a abrirlo Así es, magia Pokémon Ahora vamos a abrirlo Y sacarlo en empaque Las instrucciones Los stickers Y las bolsas Hora de construirlo Como eso va a ser algo tardado Vamos a aplicar el chasquillo Y listo chicos Así es ya todo construido Y ahora vamos a reseñar Las figuras Y bueno Empezaremos con la minifigura de Tony Stark Aquí lo tenemos Tiene un metal o algo así No sé que sea en realidad Y también un teléfono Como el que tiene el archidor En sus imágenes La cara es la misma del 2018 Así Y el torso Es el de Owen De Jurassic World Por si no lo sabían Aunque yo creo que la mayoría Ya sabían En segundo lugar Tenemos al Iron Man El videojuego De los Avengers Tiene aquí los propulsores De Infinity War Y de Endgame Aunque eso me recuerda Un poco más al de Endgame El casco es el mismo De la versión pasada Y por eso No lo reseñaremos más Hasta que haga Una versión nueva de Lego La tercera figura Y yo creo que mi favorita De estas Es la Mark II O más bien Iron Man prototípico Es todo plateado El casco es impreso Y nada más así Como dos piezas Y aquí lo vamos a comparar Con Esta figura Que fue uno de mis primeros Customs para el canal La Mark II En Instagram Tengo una encuesta Para que ustedes voten Cuál de esos dos Les gusta más Si el que yo hice de Custom O este nuevo Aunque a mi me gusta más El nuevo Y por último Tenemos a dos agentes A y M Que son exactamente iguales Con los mismos accesorios Y editamentos Y es por eso Que los reseño juntos Aquí tenemos ahora Una especie de computadora O algo así Con un holograma De Iron Man Que está bastante chiquita Esta figura Es una micro figura Que vamos a ver a detalle Ahorita mismo Aquí tenemos el Mini Iron Man A detalle Está bastante chiquito Es como una micro figura De Lego Porque eso es en realidad Por atrás No tiene ningún detalle Y a mi me recuerda Mucho al Heroic Age Iron Man Está bastante chido Este Aquí tenemos Una caja Que dice Tony's Toys Que sería Juguetes de Tony En la parte de arriba Viene una hamburguesa Parecida a las de Burger King Una taza Y por dentro Tenemos Un montón de cosas Mayormente piezas De repuesto De este set Y así está vacía Y aquí tenemos El automóvil Hotbrook De Tony Stark Que es un Ford Flathead Roadster 1932 Aquí tiene la placa Que dice Stark 5 Unas flamas bien chidas Las ruedas giran bien Obviamente Y los motores Me gustaron bastante Yo les recomiendo Me doblarlos a 45 grados Para que quede más chido Únicamente cuenta Con un espacio Para una figura Y algo que me sorprendió Bastante Es que aparte De que Estos son los Estubos de escape También sirven Como unos disparadores Que los vamos A probar Y aquí tenemos El control de Iron Man Junto con Kachi El muñeco de pruebas Que pusimos un nombre En Instagram Acuérdense Los que participaron En el concurso Y el que ganó Kachi Pues así se llama Ahora Kachi El muñeco de pruebas Y ahora vamos a disparar En 5 4 3 2 1 Oh por Dios Kachi Creo que si pasase La prueba XD Y como vimos Kachi si pasó La prueba Esos misiles No son tan Tan duros Para que dispare Alguien Pero yo creo Que para disparar Si nomás está bien Pero para atacar Creo que no Y aquí tenemos A la atracción Principal De todo este set Que son los 4 puertos Para las armaduras Que son básicamente Los mismos que los de 2019 Del salón de armaduras original Por lo que aquí vemos Tiene la armadura Prime Que sería la del videojuego La prototípica Que es la Mark II War Machine Y Fire Armor O Blazer Aunque es Hot Rod En realidad Este puerto Tiene una especie De mecanismo Sub una computadora virtual Lo que tiene Una hamburguesa Y algo para el Hot Rod Y el motor Aquí únicamente Se pueden poner 4 armaduras Y si lo deseamos Aquí podemos poner Otras 4 Y aquí tiene Este palo Para poner La mochila Con cohetes Se ve chido Aunque yo hubiera Preferido Más armaduras En este set Así se vería El set Si no tuviera El otro salón De armaduras Pero ahorita Se me acaba De ocurrir Una gran idea Y aquí Para no desaprovechar Aquí tenemos El salón De armaduras Original Y lo vamos A conectar Con este nuevo En 3 2 1 Ay wey Lo conecté mal Para este caso Yo decidí conectarlo De uno arriba Y uno abajo Así como lo están Viendo en pantalla Así lo estoy conectando Y verán Así ya es todo El set conectado Desde dos pisos Bueno más o menos Porque ahí arriba Se le pueden poner También Y ahora vamos a ponerle Las armaduras Y aquí tengo Todas las armaduras Que tengo Del salón De armaduras Vamos a abrir Este pequeño frasco Ahora si Vamos a ponerlas Ay wey Como que no caben Todas ahí Bueno aquí Lo tenemos Otra vez Desde cero Y lo vamos A conectar Esta vez Sin errores Creo que ya Conectó bien Ahora si Vamos a poner Las armaduras Restantes Y listo Chicos Aquí ya queda Todo el salón Con las armaduras Solo faltarían Unas cuatro armaduras Pero las conseguiré Próximamente Aunque aquí tenemos Una A la general Mayhem Ah no es cierto Como quiera Este set se ve Bastante chido En realidad He visto que Mucha gente Lo ha criticado Porque se parece Bastante O más bien Es igual Al otro set De armaduras A mi no me molesta Mucho este set Porque yo los quise Completar desde hace Unos meses Así queda Está bastante chido Solo que no se ve Mucho por la cámara Pero ahorita Vamos a hacer Un pequeño zoom Y un pequeño ajuste Y bueno chicos Ojalá les haya gustado Este video Si fue así Denle like Suscríbanse Y comenten Compartan este video En cualquiera de sus redes sociales Favoritas Síganme en Instagram Y nos vemos en el siguiente video Cuchao A todos La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix Aionix Gracias.